Andrés Felipe Borque Solaya, de 19 años, fue aprendido en el barrio La Concordia de Palmira tras un registro voluntario en un inmueble. La captura se llevó a cabo bajo una orden judicial por delitos graves cometidos en el contexto del paro nacional de 2021. En el marco del nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios, el Departamento de Policía Valle, a través de la seccional de protección y servicios especializados, capturan a Andrés Felipe Borque por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, tortura y daño en bien ajeno, quien presuntamente habría participado en el secuestro y tortura de cinco integrantes de la Policía Nacional. Un juez de la República lo sanciona en un centro especializado para adolescentes. El hombre fue presentado ante la autoridad judicial, donde se formalizó su aprehensión y se procedió a la legalización del procedimiento. En consecuencia, un juez de la República ha dispuesto que el joven sea sancionado en un centro especializado para adolescentes, dado su estatus de menor en el momento de los hechos.